Bueno, ya estamos de vuelta después de la publicidad y vamos a hablar de un binomio muy bonito, vamos a hablar de turismo y también de emprendimiento. Por eso les voy a presentar a los invitados que tenemos con nosotros. Por una parte tenemos con nosotros a José Antonio Morante, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente de la Asociación Costa Central Altamira, lo he dicho bien. Sí, de Cantabria. Hablaremos sobre turismo y tenemos también con nosotros a Jesús Aedo, gerente de una marca de ropa que se llama Graphic Surfwear, lo he dicho bien, y también de una nueva marca registrada, Delicatesa en el convento, de la que vamos a hablar. En un primer lugar sí que me gustaría hablar de ese primer proyecto de ropa, Jesús, como un ejemplo de emprendimiento dentro de ciudades intermedias, ciudades más bien pequeñas, que pueden servir un poquito de reflejo a lo que tenemos. En primer lugar, ¿por qué surge la idea de esta marca de ropa, Jesús? Bueno, verás, nosotros provenimos de la confección, digamos, en el 2000, no, en el 1995 ya montamos una empresa que era dedicada a la confección de ropa laboral, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nos ha ido bien siempre, en unos años estuvimos bastante fuertes. Después, sobre el 2000 y pico, 2003, 2004, empezaron a llegar el comercio chino, con unos precios un poquitín a la baja, con lo cual nos hizo un poco de daño y entonces, bueno, pues había una empresa que se vendió y creamos una nueva, que es esta que tenemos, Graphic Surware, entonces salió de la idea, concretamente, pues de cambiar un poco de la actividad de textil, o sea, siendo textil las dos, pero una era la confección, pasamos a la confección de ropa, digamos, surfera, ¿sabes? Puesto que Cantabria, pues es, tenemos el mar Cantabrico que está... Claro, que todo el mundo quiere visitar el Cantabrico, hombre. Y en aquella época, en el 2005, en el 2006, cuando se creó la marca, había muy pocas escuelas de surf, o sea, el surf era un deporte que empezaba, digamos, a moverse así, ahora mismo hay unas ciento y pico escuelas de surf, pero entonces había, pues, tres o cuatro, no había más. Entonces lo vinculamos, porque, bueno, pues todas las marcas tienen que ir con algún tipo de deporte, pues, por todo, por imagen y por, bueno, nos pareció así oportuno en ese momento. Y a partir del 2006, pues, hicimos el diseño, un logotipo y, bueno, le registramos, hicimos todos los procesos legales y a partir de ahí empezamos a hacer diseños con, pues, simplemente empezamos con sudaderas y camisetas, ¿correcto? Como estamos hablando todo el rato de emprendimiento y de turismo, así que me gustaría, José Antonio, preguntarle que al final es importante, ¿no?, utilizar algo como es el surf, que entiendo que generará muchas visitas de España interior. Pues sí, efectivamente, allí en la zona nuestra, bueno, pues, tenemos, precisamente, en Suáncer, la playa de los locos, que allí, precisamente, es donde está inundado de surfistas, bueno, y esa gente, el gente que en muchos, vamos, en muchos momentos viene gente bastante adinerada, que viene hacia el sur, yo me recuerdo mucho, que incluso de Telecinco, los presentadores y toda esta gente, venían y venían a hacer sur a Suáncer y, bueno, y tenían unas relaciones inmensas. Y por eso, precisamente, esto del tema del surf es una cosa muy importante, pero muy importante y muy importante, precisamente, para Cantabria. ¿Vosotros estáis en Santillana del Mar, si no me equivoco? Sí, bueno, tenemos en Puente San Miguel, cerca, digamos, ahí la nave local donde todas las prendas las fabricamos. Bueno, ahí no se fabrica, ahí ya vienen de, se fabrican talleres de toda España en distintos puntos. Sí, ahí se reciben y se las da curso para, bueno, se serigrafía, se borda, depende de lo que sea, y ya sé, por la página web, que es por donde más vendemos, pues se envían a todos los puntos de España que nos lo solicitan. Claro, porque estamos hablando todo el rato del surf, pero al final habéis conseguido crear un concepto de ropa que pueda ponerse gente de todo el mundo, ¿no? No estamos hablando solamente de ropa deportiva para surf, aunque sí que es cierto que hay neopreno, según he leído, y sí que hay materiales resistentes al agua, sino que yo, por ejemplo, he visto, gente, Los Secretos, Mickey Nadal, o me comentabas fuera de cámaras que Bertín Osborne también lleva esa ropa. Sí, ayer mismo entrevisté en el programa que hizo con Ana Obregón, al final de la última parte del programa, sale con nuestra prenda, que no sabemos ni cómo se ha hecho de ella, o sea, con dónde la compra ni nada, pero vamos que sale y nos hizo una ilusión terrible porque era algo, estábamos viendo la tele y yo, pues flipé, ¿no? Casi nos da algo porque ahí se puede ver en la última parte que es cuando se reúne a cenar o a comer con Boris Izaguirre y demás y bueno, pues es una buena noticia. Era importante eso para vosotros, ¿no? El hecho de poder llegar a más público, poder variar ese público haciendo otro tipo de ropa, ¿no? Sí, la ropa, el modelo Urban, que le llamamos, pues es otro, son muchos más diseños, de primavera, de verano, de invierno, tenemos un surtido bastante amplio y ahora estamos introduciendo diariamente casi, bueno, muchísimas más prendas, pues de todo tipo, o sea, ya va a ser una marca más plural, ¿sabes? No solamente de surf, aunque el surf es... Claro, es el origen. Nosotros vamos de la mano de la Federación Cantabla de Surf en todo, ahora el día, los días 30 de abril y 1 de mayo vamos a hacer un primer campeonato de nuestra marca, Grafis Survear, en la playa de Cobreces, allí en Alfodo y Oredo, cerca de Santillana del Mar, y entonces vamos, lo organiza, es puntual para el campeonato regional de surf. Entonces, entiendo que es importante rodearte de buenos contactos y saber buscar las oportunidades cuando vas a emprender con un proyecto, ¿no? Como nos contabas con la Federación de Surf. Sí, claro, nos ha ido bien siempre, vamos de la mano de ellos y nos apoyamos mutuamente y es de agradecer y tenemos mucha amistad con el presidente y con los directivos y nos viene bien a todos, porque bueno, pues que triunfe, que una marca en Cantabria sea ya reconocida como es a nivel nacional, no es una cosa que ha venido sola, es el fruto de muchos años y de mucha... Y bueno, pues cuando se la pone Bertín Osborne y sale Lobeto de España, pues no lo estamos haciendo tan mal, ¿no? Te da la sensación de que, bueno, pues vamos por el buen camino. Vamos a hablar de la presencia y la importancia que ha tenido Internet, vamos a hablar primero para vuestra marca y luego también para el turismo, que entiendo que José Antonio será importante también el turismo, ¿no? Bueno, sí, es muy importante, sí, sí, la zona del turismo es muy importante porque del turismo vive muchísima gente y entonces para nosotros es un agrado que aunque las cosas hayan estado un poquitín retorcidas, pues ahora empieza a levantar de una forma súper fabulosa y veremos a ver cómo levanta todo esto y eso es una gran maravilla. Ahora hablamos del turismo, pero Internet, para los pequeños proyectos que comienzan a emerger, entiendo que ha sido fundamental y muy importante, ¿no? Internet y las redes sociales. Nosotros tenemos Instagram, Twitter y Facebook y publicamos periódicamente, pues, de todo, desde lo nuevo que vamos sacando, los nuevos diseños y los clientes que se van sumando a la marca y la van exhibiendo y les gusta, pues, la calidad del producto y la compran y se la ponen, pues, como uno más. Y tenemos una lista larga de famosos, de gente muy conocida y no conocida, claro, que, bueno, pues, te llama la atención, ¿no? Tú vas a la tienda y ves allí a la gente que tenemos y, bueno, pues, y muchos clientes llegan y se encuentran allí, pues, a clientes famosos comprando y, bueno, eso anima, anima, todo va sumando, ¿sabes? Desde luego, hablamos de Internet que beneficia a la compra. Sí, sí, Internet, tenemos una página web que está muy bien y, bueno, vendemos mucho por Internet y después la gente ve las redes sociales y, bueno, pues, van viendo y compran, pues, cada vez se va abriendo más el abanico de la gente que se suma a los me gusta y además. Desde luego. A los seguidores y, a su vez, pues, como enlaza con la página web, ven la web, van viendo los artículos y depende de la época que sea, nos llaman por, también tenemos disponible el WhatsApp, nos hacen preguntas, consultas y, bueno, pues, funciona, está claro que sin ello hubiera sido muchísimo más lento el avance de la empresa como la marca, como... Desde luego. Pues, estas nuevas tecnologías que también favorecen y ayudan al turismo. Llega el momento de hablar del turismo, José Antonio Morante, cuéntanos, ¿en qué situación se encuentra actualmente? Bueno, ahora en esto, ahora está levantando bastante. Hasta ahora la cosa está un poquitín débil, precisamente por el COVID que ha habido y, entonces, bueno, y por el miedo que la gente tenía a estar por un lado y por otro, porque como no sabemos dónde lo podemos pillar, entonces, la gente ha estado bastante prudente, pero ahora yo creo que empieza, como ya la mayoría de la gente está vacunada y la mayoría de la gente quiere salir porque quiere disfrutar de la vida como se disfrutaba primero, pero, entonces, yo estoy completamente convencido que el Semana Santa y este verano y todo ello, las zonas nuestras van a estar de maravilla. ¿Por qué lo digo? Bueno, mira, en primer lugar, porque ya que estamos aquí en Aranda de Duero, la zona central de Cantabria, la encuentran al principio nada más llegar, la zona de Santillana, la zona de Suances y tal, justamente llegan por la autovía y lo primero que les aparece son esas zonas. Y de todas las formas, quiero deciros una cosa, aquí en Aranda de Duero, claro que tenéis, bueno, muy bueno con el tema del hechazo y tal, bueno, ahí en Cantabria se os hace una publicidad inmensa de la zona del hechazo y todo esto, pero la gente de aquí también va allí porque allí, aparte de las buenas comidas que tenemos por allí, que tenemos un gran marisco y tenemos unos pescados súper maravillosos y aparte del marisco y todo eso, también hay cocidos y cosas de estas y no solamente eso, sino que tenemos unos productos típicos de allí de Cantabria, como son los sobaos, las quesadas, toda esta zona, las anchoas y todo eso es maravilloso. Y la gente que va de aquí para allá disfruta de maravilla teniéndolo. Y yo agradezco mucho a la gente de aquí de Aranda de Duero y alrededores de que acuda a nuestros municipios. Precisamente nos habéis querido traer aquí una muestra para que podamos disfrutar de ella. Jesús, y es que además del proyecto de la ropa, vamos a hablar de otro proyecto, que es este sello de calidad, este Delicatessen, el convento, una marca que acabáis de registrar. El convento de Santillana del Mar. El convento de Santillana del Mar. Delicatessen, el convento de Santillana del Mar. Y estos son algunos de los productos que nos vamos a poder encontrar. Efectivamente, hemos producido unos nueve productos de alta calidad. Hay que decir que alguno no es de aquí, como el aceite. Una casa de Jaén, que para nosotros es como el mejor aceite de España, por lo menos, ¿verdad? Sí, sí. Por lo tanto lo he probado. Sí, sí. Y eso no, es un aceite muy exquisito y por eso no es un aceite de lo que hay normalmente en los supermercados, sino que se sobrepasa. Y bueno, pues eso junto a los productos que tienen que estar aquí presentes, que son sobaos, quesadas, también los tenemos sin azúcar, para gente diabética y demás, anchoas de Santoña, auténticas y después... Enseña las anchoas. Claro, sí, que las tenemos ahí escondiditas y ahí tenemos las... Ajá, sí, sí. Y bueno, pues... Claro, tenemos ahí todos los productos. Lo hacen las monjas, ¿eh? Lo hacen las monjas. Parte de ellos, sí, parte de ellos. ¿Dónde está ubicada? Está en frente del convento de las Clarisas. Según entras a Santillana del Mar, pues hay un edificio que hay a la izquierda, que es el convento, en frente mismo tenemos ahí la... Esa es la entrada del pueblo. Y ahí, y seguido tenemos la tienda, ¿correcto? La tienda de ropa, una de ellas, porque también vendemos a gente que distribuye, ¿sabes? O sea, a distribuidores que venden al público final. Jesús, ¿nunca te ha dado miedo a emprender? No, bueno, esto es una cosa sencilla, ¿eh? No nos ha costado mucho. Eso ha sido simplemente, pues, además la marca ha salido como muy fácil porque estamos frente al convento, entonces miras por la ventana y te encuentras lo que es el logotipo. Lo que se ve, ajá. Y entonces ha sido muy fácil, ¿sabes? No ha costado... Y después darle un poquitín de forma, los procedimientos legales, y que ya nos han dado el visto bueno. Y ahora, aparte de estos productos, pues también tenemos miel de Cantabria. Ajá. En dos versiones, de 50 gramos y 450, orujos, orujos de, de momento hemos hecho tres clases, miel, orujo blanco, el de toda la vida, y de hierbas. Ajá. Y, algo que se me olvida, pues... Bueno, pues así de memoria algo se nos olvidará, claro que sí. Pues ha sido un placer, José Antonio Morante y Jesús Aedo, por teneros aquí, por poder hablar de todas estas cosas, de esos proyectos y de ese turismo que tanto nos gusta de estos vecinos cantabros. Pues muy bien, hemos venido directamente desde Cantabria, aquí, a estar con vosotros. Así vamos. Y estamos muy agradecidos, ustedes, que nos recibáis así de bien. Así vamos. Y si la gente de Cantabria lo ve, que también se dé cuenta que aquí, en Aranda de Duero, nos reciben de maravilla. Exactamente, para venir aquí a comer un lochacito y un vino. Bueno, Jesús... Quería puntualizar, pues para saber la gente que, si quiere, acceder a las páginas web, que la de la ropa es graphic, o sea, con PH, graphicsurfwear.com, y la otra es delicatessen, el conventodesantillanadelmar.com también. Bueno, lo pueden ver. Ambos en San Villanán. La segunda se está... estamos ahora mismo arrancando con ella y, bueno, se va a ver poco, pero en unos días ya está para poder vender también. Pues muchísimas gracias por darnos también estos ejemplos para que aquí en La Ribera podamos exportar, ¿no? Estas ideas, ¿no? Tanto para emprender, sino como para generar turismo. Y animamos a la gente que hagan cosas que, bueno, no hay que tener miedo a, ¿sabes? Se pueden hacer cosas porque es así la... Hay que tener valor y para adelante. Pues ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros, ¿vale? Y nosotros con estas entrevistas tan especiales y que nos han hecho tener ese optimismo de cara a emprender y a enseñar nuestra tierra, nos despedimos. Nos vemos mañana en este Plaza Mayor. Muchísimas gracias. Venga.